7 de la mañana, 30 minutos, buenos días. Un saludo para toda la gente linda, buen día en donde quiera que se encuentre, amanece otro día más en Colombia, en algunos lugares ya está anocheciendo, buenas noches en Australia, siguen los incendios en Australia. Buenos días para todo el mundo, buenas tardes en otros lugares, buenas noches en otros lugares del planeta y un saludo re gigantesco. Bueno, entramos a un día clave, quién sabe qué va a pasar hoy en Venezuela, ese choque de trenes entre los opositores, los oficialistas, bueno y nada todavía del presidente, no se sabe qué va a pasar allí, pero bueno, como quiera que sea, pues se hacen votos porque sea lo mejor para el pueblo venezolano y que las cosas funcionen. Un día mágico, un día especial hoy, cuando ya entramos prácticamente a los últimos días de las cabañuelas y nos preparamos para todo un mes lunar. Comienza la noche de Novilunio, volverá la noche de Novilunio el 10 de febrero, con el cual se inicia el año de la serpiente de la cultura china. Nosotros en Occidente y en muchos lugares del mundo no conocemos mucho del tema del Tao, que es la base de la cultura tanto china como japonesa. Aunque en Japón se combina una serie de elementos filosóficos de la antigüedad y esto los conlleva a uno de los más grandes tratados de convivencia, que es la base de la economía japonesa, el Tatamae-hon. Son varias cosas, ¿no? Hay que estudiar un poquito de filosofía oriental para empezar a comprender cómo funciona todo esto, saliéndonos de los estados normales del occidente. China es un gran país, un gran imperio que ha vivido una cantidad de etapas muy difíciles de manejar a través de su historia y ha sido el lugar donde se encontró todos los restos del grupo o de los seres llamados Dropa en China. Los Dropa se supone que fueron seres extraterrestres que quedaron varados entre el Tíbet y China hace unos 40, 50 mil años y ellos habitaron este lugar y dejaron un gran conocimiento que ha trascendido hasta nuestros días. Haciendo un pequeño resumen, sé que a mucha gente hasta ahora no le gusta mucho el tema, pero vale la pena hablar de ello. Cuando el grupo de los Dropa llegan y quedan anclados, varados en China porque mueren en China, ellos son pequeños seres de aproximadamente un metro y diez centímetros de procedencia extraterrestre, dejan los famosos discos Dropa, que siempre ha sido un interrogante grandísimo, dejan una cultura, un conocimiento para que haya un progreso y haya muchas cosas. De pronto, esta parte extraterrestre, pues los ha dejado a un lado en la cultura del Tao. Más adelante aparecen una gran cantidad de pensadores que van creando la filosofía del Chi. El Chi es la energía que todo lo cubre, la energía que todo lo lleva, es una concepción más o menos divina y van generando una serie de mutaciones y de cambio sin que exista Dios. En China no existe Dios, existe el Chi, la energía. Y fuera de ello, pues ellos han logrado generar una serie de cambios y una simbiosis y un sincretismo con otras culturas, como la cultura hindú donde aparece Buda. Y de esto vamos a hablar hoy. Signos del Zodíaco Chinos. Como aparece el Zodíaco Chino, a diferencia del Zodíaco tradicional mensual que nosotros conocemos, como los chinos van generando un Zodíaco anual, gracias a Buda. Buda no es chino, Buda es hindú, pero los chinos asumen una cantidad de cosas. Esto tiene una historia muy chévere. Vámonos con un tema musical. Ya estamos en el fin de semana, hoy es de relajo, hoy es para llenarnos de energía. Vámonos con un tema musical, no se vaya a ir. Ya hablamos de todo este tema. Chévere, el tema musical, este es un tema que nos va a dar para muchas cosas y de allí van a ser otra serie de informes a través del jueves y viernes en el programa por la mañana. De cosas que nos van a ayudar muchísimo a través de la vida. De verdad que les prometo a todos los oyentes en todo el mundo, a través de Radio Kronos, www.radiokronos.com que vamos a tocar unos temas muy, muy, muy interesantes sobre esto. Y comencemos un poquito por lo siguiente, por la historia. ¿Quién es Buda? Muchos de nosotros escuchamos hablar de Buda, pero muy pocos sabemos quién es Buda. Realmente Buda se llama Siddhauta Gautama. Era un príncipe. Este príncipe vivía muy bien en un palacio, tenía muchas riquezas, tenía a su esposa, un hijo. Y un día cualquiera abandonó la India y se dedicó a buscar la sabiduría interior. Por eso después se convirtió en el iluminado Buda. Pero Buda maneja otra serie de conceptos. Y empieza a fusionarse varias culturas, que es la cultura Zen, que es una filosofía china. La filosofía del Kung Fu y la filosofía hindú, de todo lo que después se convirtió en el Budismo y se unificó el Budismo Zen. O sea, tenemos una historia muy grande de una cantidad de elementos que van decorando todos estos conceptos. Dentro de la historia de Buda, pues hay una cantidad de cosas. Algunos lo ubican en Nepal, otros en la India. Y se abre un abanico de varios Buda. Sin embargo hay una cosa bien interesante, ¿no? Buda nace el 24 de diciembre, hijo de una virgen, etcétera, etcétera. Otro de los grandes iluminados. Ocurrió que la historia cuenta que Buda, antes de su muerte, ya después de ser iluminado, invita a todos los animales del bosque a una reunión para dejar un testimonio de su última voluntad hacia la naturaleza. Eso lo hace Buda, así de Autagautama. Pero para la sorpresa de Buda, solamente se presentan dos animales. Entonces aquí viene el cuento de por qué usted tiene una simbología de un año chino. La primera en llegar fue la rata. Después llegaron otros animales lentamente. Llegó el buey. Luego llegó el tigre. Luego llegó el conejo. Posteriormente llegó el dragón. Luego llegó la serpiente. Luego el caballo. Después llegó la cabra. Luego llegó el mono saltarín. Apareció el gallo. Llegó el perro. Y detrás del perro, por último, llegó el cerdo. Entonces, ¿ustedes de qué Buda? Dijo, hombre, pues ustedes son los únicos que han escuchado el llamado. Y al escuchar este llamado, pues lo voy a dejar para la eternidad en el zodíaco. Y colocó un zodíaco no mensual, como lo tenemos aquí en Occidente, sino un zodíaco anual. Colocó a cada uno de los animales representativos en el cielo para que rigiera un año. Entonces cada animal iba a gobernar un año, iba a influir sobre la personalidad, el carácter, de todo el mundo que nacía en ese año. Ocurre que interpretar todo el concepto chino, y toda esta filosofía, hay cosas un poquito extrañas. Recordemos que el chi se divide en dos conceptos, que es el famoso símbolo del tao que nosotros conocemos, blanco y negro. Este, el chi se divide o muta entre el yin y el yang, oscuridad y luz. O luz y oscuridad. Y cuando hay la mutación, el yin y el yang, se produce la armonía. El primero se llama tai, y cuando se produce la mutación, tai es la paz, se llama tai chi chuan. De ahí estén de todo lo que vamos a ver a través de todo este programa por la mañana en fines de semana. Una cosa es el tai, otra cosa es el tai chi, y otra cosa es el tai chi chuan. Y aquí tenemos por ejemplo el feng shui, o el feng chi. Y así sucesivamente vamos a hablar de mucho de este tema de la cultura china. Ocurre que para los chinos, a diferencia del occidente, y lo que decía el señor Tales de Mileto, en la isla de Mileto, para nosotros existen cuatro elementos, fuego, tierra, aire y agua, que son los que rigen también los signos del zodíaco que nosotros conocemos. Para los chinos existen cinco elementos, metal, agua, madera, fuego y tierra. Pero, cada uno de ellos hace parte tanto de luz como de oscuridad. Por ejemplo, el año 2013 es un año de agua, y es un año yin, o sea que es agua oscuro. Entonces tenemos que aprender a observar muy bien el sistema de mutación, yin, yang, y que elemento. Para arreglar esto, cada 60 años se cambia el elemento. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos, el primero en llegar que fue la rata, tenemos rata de metal. ¿Cuándo vuelve a ocurrir la rata de agua? Pues la rata de agua va a ocurrir 60 años después. ¿Por qué? Porque después vienen los otros 12 que son 12 años. Y cada uno tiene que cambiar de cada uno de los elementos, de metal, agua, madera, fuego y tierra. Entonces, se cambia cada 5 años, cada 12 años. Así funciona todo el ciclo para los chinos. Y tiene mucha razón de ser. Y Buda tenía muchísimas razones, muchísimas cosas que él comenzó a colocar. Realmente el año chino se basa en el año lunar, que nosotros no hemos aceptado más por cuestiones de la iglesia. Nosotros contamos el año por la posición de la tierra en torno al sol. Los chinos cuentan el año por las lunas nuevas. La cultura wicca antigua cuenta el año por las noches de luna llena. Para los chinos, la primera luna nueva de la primavera, el 10 que da este año, el 10 de febrero, comienza el año nuevo chino. ¿Cuál es el año nuevo chino este año? El año nuevo de la serpiente. Es el año de la fuerza, de la astucia. Pero es el año de la serpiente yin o negra de agua. Este es un año. Para quienes de pronto no conocen un poquito del tema, sobre los años de la cultura china, esto afecta muchísimo. Recordemos algo bien interesante. Los chinos creen en la mutación de las cosas, en ese ciclo dinámico de la vida, de lo que asciende, lo que desciende, lo que cambia, lo que se transforma, lo que se altera, lo que se produce de un lugar a otro. Y trabaja sobre los cinco elementos y sobre cinco posiciones astronómicas específicas. Y trabaja sobre dos conceptos. El inframundo y el mundo. Esto es un tema muy complicado cuando uno de pronto empieza hasta ahora a ventilar y a escuchar. Por eso la cultura china está rodeada de tantos rituales, de tantos elementos mágicos, de tantos conceptos en la búsqueda de la armonía porque se cree en esa energía. Y más que creer en la energía, se conoce y se manipula esa energía. Entonces no es un capricho. No es, como dice mucha gente, eso es charlatanería, eso es cuento. Pues hablemos de un cuento de cinco mil años que hace que todo esto se aplique en la cultura del tabo. Vámonos con el tema musical. No se vaya. Ay, hoy es jueves. Vamos despacio. Matizando un poquito el ratico para pasarla bien. Ya volvemos. Mucha vez del tema musical. Vengan de cuenta los oyentes a esta hora. Vamos a tener todo un año para que lo jueves, viernes, vamos a hablar de muchísimo de estos temas y aplicar ese conocimiento a la vida, a la cotidianidad, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de ver la vida. Toda la cultura del tabo y el sistema del I Ching de ver más allá de los rituales de la cultura china, esto va a ser con Michael en el Centro Comercial Cedritos. Ya a partir de este fin de semana Michael comienza. Él le fascina todo este mundo de la cultura china. Pues la invitación para todos los oyentes hoy a Wicca a partir de las 9 de la mañana el ritual de las cabañuelas. No se quede sin él. Hagamos un cierre de estos 12 días. Logremos proyectarnos para todo el año 2013. Y nos preparamos para el inicio del ritual igual que lo hace la cultura de China el año nuevo chino. Nosotros tenemos que aprovechar cuando llegan las cosas buenas y debemos estar en armonía no importa el lugar del mundo donde usted se encuentre. Podemos unificarnos con la noche de la luna. Esto es importante tenerlo. Cuando hablamos en el programa de muchas cosas que no alcanzamos a manejar en el programa por la noche, los rituales que se hacen de acuerdo con la luna empiezan la semana entrante. Una invitación para todos los oyentes el día jueves y viernes muchos oyentes dicen no pues es que no hay llamadas yo no escucho el programa yo mejor no sé qué pero aquí el jueves y el viernes vamos a estar hablando de rituales para la otra semana cómo maneja determinadas energías cómo se arreglan las cosas en la casa cómo se cambian muchísimas situaciones. Teléfono de Wicca 616-7830 a partir de las 9 de la mañana un libro de regalo el día de hoy está el ritual de las cabañuelas y empezamos y vale la pena comenzar a reconstruir porque el año va a ser bastante pesado bastante difícil y hay que ponerle muchísimas ganas. Invitación para todos los oyentes ya tranquilos ya nos vamos para el break a partir de las 9 en punto de la mañana en Wicca en todas las sedes 616-7830 616-4576 Barrio Restrepo Venecia Soacha Cedritos Invitación para todo el mundo Piles a toda la gente con Michael todo lo que tiene que ver con el ICHIN ya les cuento una serie de cosas sobre el centro comercial Cedritos nos vamos nos vamos para el break no se vaya a dormir no se vaya a dormir eso lo digo es por la noche vámonos para el break tómese un cafecito de desayuno mejor ya volvemos bueno no 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 este es un relajo aquí la cosa más tenaz don Ramón nuestro control eso que falta la brujita Lina y Vanessa imagínese como es el día para la brujita Lina que se encuentra en Flandes en su curso de aviación allá nos veremos más tarde con toda la gente linda continuemos venga le cuento a todos los oyentes a esta hora jueves y viernes vamos a estar hablando de rituales vamos a estar hablando de cultura de cosas que nos ayuden en la casa señoras por favor si usted está con el periodo no vaya a ser ataduras con mal genio contra alguien si no cierra todo daña todo si echa candado por la puerta de la casa de mal genio y está con el periodo y más con estos cambios pues ocurre que cierra la puerta también a la abundancia y a muchas cosas eso es lo que muchas mujeres no saben por eso a esta hora vamos a estarles contando una cantidad de cosas muy interesantes ni se le ocurra regar las matas en cedritos el número telefónico 614-5499 con Michael a partir de las 10 de la mañana puede comunicarse si no le contestan llama Wicca al 85 614-5499 todo lo que tiene que ver con la cultura china la cultura del Tao Michael es el experto en Quiromancia sabe de las manos y todo lo que es la cultura erichino bueno le cuento a todos los oyentes a partir de las 9 a Pilas a Wicca la escuela de la magia omitar que hago que voy a necesito hacer una limpieza para la casa la limpia para la casa se hace después de la luna nueva estamos al final del invierno y bueno vamos a comenzar la idea es que usted le vaya bien sin importar donde esté ya estarán listos los libros a través de la escuela de la magia en www.radiocronos.com y empezaremos a entrar a la escuela de la magia con algunos temas quienes quieran agregarnos hay varias opciones google más ahí me encuentra esa es mi la parte personal trato de contestar los correos en google más por favor agrégueme omar e hegel en google más eso también está en la página radio cronos facebook de radio cronos el foro de radio cronos vamos a estar interactuando con todos los oyentes y quienes quieran comunicarse lunes martes y miércoles con líneas telefónicas a través de escueladelamagia.com escueladelamagia es nuestro link en skype perdón radio.cronos escuela.magia eso el otro correo electrónico radio.cronos en skype gracias don rabón usted está en todo hermano 614-5499 en cedrito les van a hay una serie de obsequios que va a entregarles michael para prepararnos para el año de la serpiente le cuento todos estos temas no nacen ayer no son temas que se dicen ahora son temas que llevan 5, 7, 8, 9, 10 mil años que han formado la cultura china y la gran economía tanto de china como de japón ahí hay un un roce bastante raro entre japoneses y chinos recordemos japón es la isla que queda al frente y se fusiona ese sincretismo de varias culturas hay que aprender mucho de ellos de verdad esta es una cultura muy rica en información en conocimiento en sabiduría en formas de actuar frente con los problemas y en el manejo de las energías nosotros no conocemos mucho de esto aquí en el occidente más por la falta de información y por falta de colocarle un poquito de entusiasmo de ganas y conocer todo esto quienes han nacido en determinados años generan unas determinadas características de acuerdo al animal que lo representa para este año es el año de la serpiente la serpiente tiene una serie de cualidades pero esta es una serpiente yin es una serpiente de agua personas que nacieron en el año 1905 1917 1929 1941 1953 1965 1977 1989 en el año 2001 son nativos de la serpiente todas las cualidades ah bueno y este es el año de la serpiente del agua los del año 2001 fueron los de la otra el otro elemento cada 5 años va cambiando y cada 60 años comienza el ciclo de cero ¿por qué? porque cada 12 años cambia otra vez todo el ciclo entonces cada año corresponde un animal son 12 animales son 12 años empieza el ciclo con cada metal yin o yang y eso se produce y así funciona la mutación cuando hablamos de las mutaciones hablamos de la vida el año de la serpiente es el año de la astucia de la sagacidad del silencio pero esta es una serpiente oscura es el año del submundo quienes han nacido entonces tenemos que aclarar varias cosas con los oyentes rige el año de la serpiente para absolutamente todos los demás años o sea que la serpiente está en la parte más superior y es la que rige es la reina en este momento no es bueno una relación serpiente con rata ¿por qué? porque la serpiente devora a la rata es un buen año serpiente perro es un buen año serpiente dragón se llevan de la mano no es un buen año para la serpiente y el conejo o sea todo esto mire tenemos una mano de temas para tratar vamos a empezar despacio lo pido fuera de los oyentes que empiezan a llegar al programa y quieren estar como con el hilo de todo lo que va a ser el tema jueves y viernes a través de youtube mario nos va a hacer el favor de colocar todo esto con cierto link del programa de por la mañana para que no se confundan con el programa de por la noche y de igual manera usted puede volver a escuchar el programa más tarde al otro día y va pues entrando dentro de este cuento dentro de este mundo y aprendiendo una cantidad de cosillas le pido un favor a los oyentes mire cuando tenga dudas de este tema escríbalas con eso entre lunes martes y miércoles nos llama y despejamos dudas de acuerdo de igual manera a través de la página de internet etc los chinos enmarcan todo un año de acuerdo al comienzo pero voy a contar algo más para todos los oyentes la religión católica cuestiona mucho este tipo de conocimientos dice que es herejía y lo estigmatiza con una cantidad de tonterías que hoy por hoy están muy lejos de la realidad ustedes saben cómo hace para contar la iglesia la cuaresma cómo llega el miércoles de ceniza y los 40 días de la cuaresma y la semana santa la iglesia hace exactamente lo mismo que hacen los chinos que hace la cultura wicca que hace todo el mundo que trabaja con la luna ellos cuentan a partir de la primera luna nueva del mes de febrero y utilizan la luna nueva para empezar la cuaresma así de simple todo esto tiene mucha magia que fue vedada que fue rechazada que ha sido limitada pero cuando uno la aprende a utilizar como quiero contarle a todos los oyentes que están en sintonía vienen muchas cosas de estas en el libro el lado oculto de la abuela en ese libro va a encontrar muchísimos rituales muchísimas cosas que usted puede realizar y que de pronto le va a ayudar el año chino está regido por el animal que rige en ese momento en ese reloj creado por Buda entramos al año de la serpiente y este año de la serpiente va a influenciar directamente sobre todos los demás signos de el zodiaco chino el dragón y la serpiente rigen porque tiene unas cualidades impresionantes pero tiene uno que saber manejar esto es una especie de pronóstico que dice el año de la serpiente el año de la serpiente nos habla que se van a presentar toda esa serie de cosas del mundo oculto tomando en cuenta que para los chinos para los hindúes para los griegos la serpiente es el símbolo de la sabiduría ustedes recuerdan que el símbolo por ejemplo de la medicina otra vez saludos a mis buenos amigos médicos y a los estudiantes de medicina les mando un profundo sentido pésame por lo que les acaba de ocurrir no va a ser fácil para ellos les voy a contar en todo el país no hay sino 573 plazas eso quiere decir que no hay sino capacidad para 1200 médicos que se vayan a hacer rural y todos los que se acaban de graduar y les va a tocar irse a mejor me les digo a donde les va a tocar irse a trabajar bueno el año de la serpiente es un año hermético ya que la serpiente no tiene amigos es un animal muy solitario las personas que están cobijadas bajo este aspecto son seres introvertidos que se dedican a construir pero que tienen una gran sabiduría y estrategia de supervivencia vamos a evaluar hoy este pedacito del programa de hoy y mañana todo lo que es las personas nativas del año de la serpiente después seguimos con el año del mono con el año del cerdo con el año del buey como funciona el yin yang como funciona el feng shui cuidado con cuidado con las cosas que se hacen involuntariamente en la casa por ejemplo estas fechas de recuerdo las mujeres que están menstruando hoy son muy de buenas porque usted comienza el año en una armonía de luna nueva con su ciclo menstrual empieza su periodo de ovulación en armonía con la naturaleza y entonces se le va a hacer muy fácil novilunio está menstruando cuando vea la luna llena en el cielo está ovulando es exactamente como está su cuerpo su cuerpo está en este momento en la menstruación está novilunio nuevo cuando llega cuando llega plenilunio está en su plena ovulación que es el poder o sea que tiene una armonía perfecta con la naturaleza si no planifica debe tener cuidado que en la noche de luna llena está ovulando y puede quedar en embarazo las mujeres ojalá y las mujeres supieran toda la magia que tienen y que pueden realizar en estos 14 días pero por favor váyase para Wicayaga el ritual de las cabañuelas donde Michael vaya empiece a organizar su vida 614 154 con 99 le recuerdo donde Junior es todo lo de alta magia con Junior todo ese poder misterioso mágico y extraordinario 703 02 51 conmigo las consultas serán cada 15 días me da mucha pena con todos los oyentes será todo el miércoles desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde pero una sola vez cada 15 días por favor llame aparte su consulta si la quiere conmigo hay mucho trabajo viene toda la enciclopedia de libros de magia que van a quedar para ustedes la serpiente siempre ha sido considerada un ser malévolo por las demás tradiciones que la odian pero recordemos algo para los egipcios era un símbolo de gran poder ya que los emperadores y todos los faraones egipcios 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 la tenían en la diadema que utilizaban no era la cobra así como está en muchísimas figuras la serpiente como la serpiente tiene tanto poder porque es lo único que une al cielo con la tierra pues empezaron a contar la historia de que la serpiente era maldadosa símbolo del pecado partícipe del mal hermana de satanás porque la serpiente lo único que hizo fue decirle a Eva la verdad oiga deje de ser sometida deje de ser boba deje de estar allá creyendo cosas que no son descubra el poder que existe de hecho la serpiente ¿quién la creó? Dios entonces Dios no puede combatir lo que pasa es que la serpiente es más honesta más leal que ella le dijo a Eva va a conocer del bien y del mal pero desde ahí a la serpiente le vendieron la idea de lo maldadoso de lo traicionero de lo malo de lo destructivo cuando es al contrario ¿qué pasa con esto? que todo va a ser muy caliente para todo el mundo eso quiere decir que tiene que andar con los pies de plomo este año con mucho cuidado porque las situaciones pueden cambiar en cualquier momento hacia el lado de la oscuridad tenemos una serpiente negra mutante cambiante y mucha gente que empieza bien este año va a cambiar de situaciones negativas porque la serpiente muda de piel va a cambiar hacia una situación de renovación de vida y de cambio siempre y cuando esté en armonía con la naturaleza si no hay armonía con la naturaleza le aclaro a todos los oyentes si usted no está en armonía no intente esa magia conozco una señora supremamente agresiva grosera una persona mal hablada una persona ella lucha por su familia por sus hijas y quiere pues construir ¿no? pero es una persona supremamente grosera que no no sabe manejar sus emociones y vive al tope de sus nervios pobrecita mire de verdad ya va a terminar en una clínica de reposo ¿cómo lleva ella la vida? al revés todo le funciona mal todo le sale mal mientras que no se armonice espiritualmente hay que ser como la serpiente tranquila serena fluida de esto vamos a hablar la serpiente es muy astuta y tiene una serie impresionante de recursos esos recursos también los tiene usted le recuerdo la serpiente cobija todos los demás signos del zodiaco entonces por ejemplo la rata la serpiente depreda la rata ¿usted ha jugado alguna vez piedra, papel o tijera? ah bueno es lo mismo no quiere decir que sea malo sino que la rata debe en este momento tener más cuidado durante este año si no tiene cuidado durante este año muchos elementos negativos pueden llegar por eso hay que ser muy perspicaz aunque la rata tiene una ventaja sobre la serpiente ¿cuál? la serpiente es astuta la rata es muy inteligente y muy perceptiva y muy perspicaz ya si la rata se deja claudicar o se deja crear un problema es porque simplemente la influencia del mono hace que la rata pierda ¿cómo va a ser este cuento? este cuento es así de simple los doce animales tienen cualidades de efectos y virtudes el mono es un sabio super inteligente pero es muy aprovechador es muy aprovechado él le gusta siempre obtener un beneficio rápido y se va entre las ramas ¿no? el cerdo es más pausado el perro es más el perro es más dado a venga coloquemos esto en paz venga armonicemos venga organicemos es el filósofo del cuento el caballo es el poder del cuento el buey es la labor yo si no lo puedo creer ¿en serio? ¿me toca irme? dése cuenta ¿cuál es el problema del programa? se encarreta uno y no por la noche hablamos de otros temas invitación a todos los oyentes a partir de las 9 mañana seguimos deje la fan mañana a partir de las mañana mañana a partir de las 7 de 30 continuamos con el tema que va a ser muchísimos días sobre toda la cultura china donde Michael 614 5499 Cedritos invitación a todos los oyentes en Bogotá el ritual de hoy también lo consigue donde Michael donde Junior 7030251 a partir de las 9 de la mañana esta noche nos vemos de 9 a 10 por favor no se quede sin el ritual de la cabañuela no se va a quedar sin el ritual de la cabañuela después de la cabañuela después no se empiece a quejar por favor todos los oyentes los invito para que estén atentos el libro el lado oculto de la abuela mire este es un libro que trae sellos le recomiendo a todos los oyentes que se preparen es un libro única y exclusivamente para personas que quieren llegar lejos los conformistas resignados infelices tristes las personas que les gusta ser perdedoras que les gusta pelear ni se le ocurra leer ese libro mejor vaya y póngase leer otra cosa se pone rodillas y se da golpes de pecho a partir de las 9 de la mañana en Wicca en la escuela de la magia si señor ya a partir de las 9 me voy a tomar cafecito solo triste y abandonado nada mentiras por ahora organice su casa por favor quite ya todo eso de navidad que eso no le va a producir nada abra las ventanas comienza el deshielo aunque en las partes norte se va a sentir mucho frío llega el deshielo allá dice que es el invierno no allá ya pasó el invierno llega el deshielo comenzamos en Colombia a tener un sol espectacular empezamos a sentir la vibración del año lunes 7 a 30 de la mañana oráculo les recuerdo martes elementos mágicos miércoles todo lo que es el grupo por la noche de 9 a 10 programa www.radiocronos.com duramos nuestro control mañana nos vemos a las 7 y media de la mañana pero por favor viene serio se aprovechan de mi cuando estoy solito a pasarla bien a tener un buen día 10 31 es el número que resalta para que lo juegue de pronto le puede ir bien nos vemos esta noche de 9 a 10 de la noche ¿me parece? un abrazo todo el mundo ubica la escuela de la magia hoy ritual mágico de las cabañuelas nos vemos muchísimas gracias chao chau